Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Habéis descansado? ¿Habéis disfrutado del museo? Eso sí, eso estoy segura. Me paso por la sala y también os veo un poco. Bueno, ya sí es verdad que estamos un poquito más relajados. Cuando empezamos ayer estábamos así como más nerviosos, pero es verdad que hemos pasado el ecuador del curso. Yo ya me pongo un poco nostálgica porque ya veo que hemos pasado la mitad y ahora que es cuando empiezo a disfrutar ya veo que ya solo nos queda esta tarde y mañana. Bueno, voy a presentar al conferenciante de Por la Tarde, Juan Carlos Moya Zafra. Bueno, tengo que decir que él está aquí fundamentalmente porque nos cae muy simpático. Algo es algo. Eso es lo primero. Lo segundo porque es el responsable de programación del CEAR de Fuenlabrada. Que bueno, ya dejando las bromas, lo hemos invitado aquí precisamente porque queremos que conozcáis ese centro. No sé si lo habéis visitado, pero con este tema del curso, atravesando lo culto y lo popular, pues hay que ir al CEAR de Fuenlabrada, al Centro de Arte Tomás y Valiente, porque efectivamente es una institución, Rufino y yo la hemos disfrutado muchísimo. Y efectivamente, bueno, pues tiene un montón de plantas, un montón de metros cuadrados. Y desde la planta baja hasta la de arriba, pues uno pasa por toda la cultura, en todas las disciplinas. Tiene una programación impresionante también de teatro, de música, de arte escénica. Y tiene una conexión con la vida de la gente y con la comunidad de Fuenlabrada y de Madrid. Bueno, yo he estado en conciertos de música electrónica, que yo no soy nada de música electrónica, pero yo salí de ahí dándole al like en Instagram de estas chicas que programasteis de música electrónica y ahora ya las sigo por Instagram. O sea que realmente visitar el centro es una experiencia culta y popular y sobre todo que se disfruta muchísimo. Y vais a disfrutar mucho también de Juan Carlos, porque él es un apasionado total de lo que hace y entonces pues que te contagia, te entusiasma y seguro que nos vamos a ver allí en Fuenlabrada tomándonos un algo, que es un sitio estupendo para... Bueno, una tarde de verano como hoy, no sé. No, no es necesario que demos a las cuatro de la tarde. Para las cuatro no, pero tiene mucha vida y mucha vida veraniega también de noche, que está muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias porque un día como hoy, a las cuatro de la tarde, se agradece. Yo pensaba que iba a estar en amor y compañía, pero no. Bueno, es muy grato ver que todavía hay muchísima gente, entre las que me incluyo, que este tipo de cosas nos apasionan y nos mueven. Lo primero que quería dar las gracias es a la casa, al Museo Thyssen-Bornemisha y sobre todo a Educa Thyssen, a María Ángeles y a Rufino por contar conmigo. No sé si por culto o por no culto, pero bueno, aquí estoy, me hace mucha ilusión. Y luego también a María Dolores Antigüedad, responsable de UNED, que hace estos cursos, muchas gracias por contar conmigo, para poder poneros y contaros un poco el proyecto en el que tengo la suerte de colaborar desde hace 17 años. Cuando me dicen que si me apetece formar parte de estas charlas, realmente enseguida me interesa porque la periferia, la periferia, arte y periferia. ¿Por qué me gusta que hablemos de periferia? Porque realmente la periferia es aquel lugar donde nos colocan o colocamos aquellas cosas que intentamos o que dejamos fuera de lo que es nuestras cosas importantes. ¿Qué es periferia? Primero os contaré qué es periferia. Después entraremos en un ejemplo de cultura periférica. Lógicamente, como decía, yo he venido a hablar de mi libro. Lógicamente, si quiero hablar de periferia, lo tengo en casa. Lógicamente, Fuenlabrada es una ciudad periférica, con lo que supone y todos los datos que os voy a dar, que es lo que ha llevado a que Fuenlabrada se convierta por un proyecto propio en referente del arte contemporáneo, sobre todo para los artistas y para la gente del sector. Es una pena y es uno de los hándicaps que tenemos que la comunicación hacia el resto de público no haya fluido como nos gustaría, pero es un error nuestro de comunicación y contra eso lo único que hay que hacer es un análisis, una reflexión y ver por qué no lo hemos conseguido. Yo pasé un pequeño texto que decíamos que si en un mundo global y donde Internet nos ha conectado a todos de una manera desgarradora e impersonal, porque realmente no conoces al otro, que si hablar de periferia tenía sentido. Sí, porque al final, dentro del marco del arte culto, popular, permeabilidad o intercambios entre alta y baja cultura, hablar de arte y periferia es poner el foco en cosas y casos donde la sociedad centrifuga y coloca lo que no le interesa. Lógicamente, la periferia que está, aquello que no puede estar en el centro y se ve desplazado a irse a ese territorio por motivos económicos o por motivos sociales o por motivos de integración. Si nos miramos, ¿qué es la RAE? La RAE nos explica, lo lógico, ¿qué vamos a hacer? Pues ir a la RAE y nos dice que es el contorno de un círculo, perfecto, hay una circunferencia, término que el contorno de una figura y donde vamos, que son las dos partes que a mí más me interesan, para luego explicaros el resto. La parte de un conjunto alejada de su centro, especialmente de una ciudad, como es Fuenlabrada, toda la periferia, lo que nosotros llamamos la Costa Marrón, ahora que estamos en verano, Fuenlabrada, Getafe y Alcorcón, que son aquellos municipios que por circunstancias económicas y de inmigración recibió una población y se quedó allí por motivos económicos y sociales. Y luego la informática, en un mundo digital quería ver lo que nos dice la RAE sobre lo periférico dentro de la informática, que es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar independiente que se coloca externamente. O sea, lo que es prescindible. Lógicamente, el centro ponemos y en el aparato ponemos lo que no podemos prescindir y fuera vamos poniéndole complementos de aquellas cosas que podemos prescindir de ellas, que las necesitamos, eso sí, pero pueden ser prescindibles. Y yo voy a intentar demostraros que lo prescindible hay que hacerlo imprescindible. ¿Qué es periferia en el contexto del arte? Pues podemos hablar de aquellos movimientos que, ¿vale? Podemos hablar de aquellos movimientos que hablan de las directrices o patrones marcadas por el sistema. Si hablamos de periferia en el arte, pues el mundo globalizado de las redes sociales nos encontramos con un... Bueno, yo lo que quería hablar de aquí es, que eso lo podéis ver en la pantalla, algo que me... Si el antropocentismo habla como el ser humano, como eje de todo, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos ahora? He buscado dos palabras igual de rebuscadas y con sinónimos griegos como antropocentismo y yo diría que la antropofabia, que es miedo al ser humano, que podríamos decir miedo a ayudar al otro, miedo a compartir con el otro, o eso nos lleva a la periferia, porque periferia es aquello que no comparto. Y canomancia, ¿qué es? Pues nada, simplemente el vender humo en el mundo del arte, hoy en día. Tenemos que centrar el tiro porque nos estamos encontrando con un punto de vista muy poco... Y un poco hablaríamos de vendedores de humo. Si continuamos... Oye, yo os veo muy parados y yo aquí hablando y leyendo mucho. Si tenéis cualquier pregunta, si pensáis... Venga, dime. ¿La? ¿No? Sí, pero son esos términos que se están poniendo ahora porque no logramos definirnos en qué punto estamos. Eso era de lo que quería hablar cuando estaba hablando de esto. Supongo que los historiadores del arte nos pondrán en su momento en qué punto nos encontramos en el arte contemporáneo en este momento. Pero es cierto que lo que yo quería plantearos y poneros en vuestra cabeza es que estamos en una búsqueda ahora mismo. Estamos en un momento de que la descontextualización y la contextualización es lo que marca todo. Todo se contextualiza y todo se descontextualiza, ¿no? Y eso también era lo que yo quería poner, ¿no? Bueno, si hablamos de periferia, lógicamente con esta introducción yo quería daros unos pequeños datos de lo que significa Fuenlabrada, ¿no? Y de lo que Fuenlabrada ha hecho para tener un centro como el que tiene, ¿no? Fuenlabrada está a 17 kilómetros de Madrid. Si dijéramos, 16 kilómetros está al lado. Pero la barrera psicológica que existe entre el centro de Madrid y la periferia es abismal. Si tú vives en la periferia puedes venir a Madrid sin ningún tipo de problema, sin ninguno. Sin embargo, a alguien de Madrid tú le dices de ir a Fuenlabrada, a Móstoles, al Corcón, a Torrelodones, y es como diciendo, uff, me llevo el tupper, porque no sé si voy a poder saber volver. Pues eso es uno de los grandes hándicaps que tiene la periferia, que lógicamente lucha contra ese bloqueo mental, ¿no? Pues Labrada es la tercera, ahora mismo, ¿no? Va posicionándose, a veces está la segunda, a veces está la tercera. Labrada es una de las ciudades más densamente pobladas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Primero está Madrid Capital, con 3.305.000, luego Móstoles, en este momento es Alcalá de Henares, y después Fuenlabrada, ¿no? Lo que sí tiene Fuenlabrada es que es una de las ciudades con mayor número de jóvenes de todo el Estado. Y luego fue un municipio de acogida porque su explosión demográfica fue brutal desde los años 60 hasta nuestros días, ¿no? Hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI. Bueno, porque realmente creció acogiendo a gente y a personas de toda índole que venían a trabajar a Madrid y que emigraron por temas económicos y, lógicamente, fueron a uno de los sitios más económicos que encontraron, ¿no? Lógicamente, todo cambia también en 2006 porque la ley de grandes ciudades, y os vuelvo a decir, si queréis cortarme, me cortáis y me preguntáis. ¿Por qué yo hablo de la ley de las grandes ciudades? Porque da autonomía a las ciudades de gran tamaño que se acogieron a ella. ¿Y eso qué significa? Si te da autonomía, te da posibilidad de gestionar mejor tus recursos e invertirlos en aquello que estimes oportuno. Bueno, si consideramos que Fuenlabrada tiene una de las rentas per cápita más bajas de la Comunidad de Madrid, la segunda, y que tiene una población, digamos, con un asentismo escolar en la época que se inauguró el centro, muy alta por un simplemente... Fuenlabrada tiene uno de los polígonos industriales más importantes de la Comunidad de Madrid. Tiene cinco, entre ellos el Cobo Calleja. Si todos sabéis lo que es el Cobo Calleja, lo que supone para una ciudad que tiene unos recursos económicos escasos, pero sus polígonos le generan una riqueza, eso ha hecho que durante muchos años la apuesta sea por la cultura, ¿no? Y que sea un municipio que tiene recursos económicos. ¿Por qué? Porque aunque su población sea una población con escasos recursos, el ayuntamiento, al no despilfarrar y tener grandes polígonos, ha tenido una capacidad económica para afrontar proyectos culturales, ¿no? Y si se quiere, se puede. Es lo que yo vengo a decir en esta reflexión. Pozuelo Alarcón tiene la renta per cápita más importante de la Comunidad de Madrid, tiene unos ingresos brutales a nivel económico, pero no se le conoce el centro cultural ni programación. Por tanto, es una decisión que hay que tomar, ¿no? Aquí veis la rodografía realmente de lo que es Fue Labrada. El análisis de la realidad de un gestor es fundamental, porque es lo que te permite tener herramientas para hacer un análisis, para hacer una investigación, para ver hacia dónde quieres ir. Es fundamental para un gestor saber dónde quiere ir y cuáles son sus herramientas, tanto económicas como sociales. Entramos en un tema polémico, que es política cultural. A los gestores se nos pone un poco la carne de gallina cuando hablamos de política cultural, porque entendemos que la política cultural normalmente va al intrusismo. Mi opinión es que realmente, si nos fijamos en nuestro entorno, en otros países, otras sociedades, donde la política cultural es una política de Estado y donde la política cultural tiene unas reglas y unas líneas de adaptación bien claras, la política cultural es una gran herramienta para un gestor. Si hay una política, yo siempre hablo del punto de dirección que se gestiona en teatro, si uno sabe dónde va, estará lejos o cerca de su objetivo. Pero si uno no sabe dónde va y va a salto de mata intentando agradar en aquel momento el partido o la decisión que te tome a nivel cultural, pues lógicamente es muy difícil gestionar, por muchos recursos que tengas. Tú puedes tener muchos recursos, pero si no hay una política clara de lo que se quiere hacer con esos recursos, lógicamente nos perdemos. En este país hubo un boom cuando nace el CEAR donde se llenó el país de contenedores. Todo el mundo quería tener un edificio, un centro cultural, un museo, el más grande. Pero nos olvidamos de algo fundamental, de llenarlo de un proyecto y llenarlo de una memoria económica para poder desarrollar el proyecto. El proyecto del CEAR tiene 19.000 metros cuadrados. Es un monstruo. Que tiene un gran teatro, una escuela de música con capacidad de 1.600 alumnos, una escuela de música con 1.600 alumnos, con un teatro de 800 localidades, con una programación estable y se decide hacer que el centro de arte Tomás y Valiente CEAR de Fuenlabrada en un espacio de 1.300 metros cuadrados. Y que se decide incorporar este centro a las líneas establecidas de transversalidad del proyecto cultural que tiene la ciudad. Este es el centro de arte Tomás y Valiente. Para quien no lo haya conocido, tenéis hasta aquí y abajo, hasta abajo, con 21 metros de altura de sala, el centro de arte. De aquí hasta aquí tenéis el teatro. Esta parte de aquí es una biblioteca. La parte de atrás es la escuela de música. Y este es un espacio polivalente que se ha incorporado hasta de poco como sala del CEAR. Esta es una foto del principio del espacio. Un proyecto valiente. Hombre, era fácil, también no sé Tomás y Valiente, ponerle valiente. Pero es verdad, se decide invertir en un proyecto artístico de arte contemporáneo en un momento en el que no hay otro centro de esas características en ningún otro lugar periférico de Madrid. Es muy fácil copiar y es muy fácil coger algo y mejorarlo. Pero lo difícil a nivel político o a nivel de gestión es arriesgarse. Y con los datos que os he dado antes, que no aconsejaban en absoluto que un centro de estas características fuese necesario para una población donde la marginalidad, todo el tema educativo y todo el tema formativo y social no era lo que aconsejaba los cánones. Pero ahí está la valentía. Es decir, si nosotros queremos una sociedad integradora, vamos a utilizar el arte como modo integrador. Pero no solo las artes plásticas, lógicamente, sino también el teatro. Entonces, este centro cultural se da vida al corazón de las artes plásticas de Fuenlabrada. Tenemos una programación teatral y ahí sí me puedo tirar, no es mi área, una de las programaciones teatrales más importantes de la Comunidad de Madrid y de todo el Estado. Y te he de decir, nosotros hacemos 50 exposiciones al año. 50 exposiciones al año, como bien sabréis, son muchas, porque además lo que hacemos es una transversalidad del proyecto. La transversalidad del proyecto nos interesaba que todos los artistas que quisieran exponer fueran consagrados, que eran los que íbamos a ir nosotros a buscar, los de mal llamado media carrera, esos artistas que estaban en plena ebullición y que tenían cosas que contarnos y no encontraban su espacio para contarnos. Y luego, aquellos artistas que, pues, locales, porque para nosotros es fundamental el tejido asociativo y el espacio de los artistas que necesitan visualizar su obra porque buscan un nuevo espacio. Entonces, dividimos el proyecto donde la sala A, que veis ahí, son cuatro exposiciones al año que duran tres meses con montaje y desmontaje. Luego teníamos la sala B que tiene, que duran mes y medio cada una con montaje y desmontaje. Por tanto, cada sala A tiene una sala B, tiene dos salas B y luego tenemos la sala C. La sala C que tiene, que son tres salas a su vez, que se montan cada tres semanas, lo que nos da un ciclo completo. Cada vez, nunca se inaugura una exposición sola. Los artistas siempre comparten montaje, comparten charla, comparten comida, comparten inquietudes, que era una de las grandes aportaciones que queríamos que queríamos promover desde la concejalía, ¿no? Desde el centro. Bueno, esta es la sala A del CEAR. Cuando empezamos, teníamos, lógicamente, un hándicap porque realmente la sala son 21, 700 metros cuadrados y 21 metros de altura. Y tuvimos que convertir lo que era un hándicap en una seña de identidad. Lógicamente, poder modular o poder aportar y ofrecer al artista que generara un espacio en cada exposición nos suponía un problema, pero nos suponía también una ventaja plástica y emocional para el artista a la hora de crear, ¿no? Esta exposición, perdonad, esta exposición es la de Isabel Puñoz de Fotografía que nos montamos un poblado etíope que lo veis aquí y esta es todas las... Y luego, esta de aquí que ahora hablaremos es la sala B. Si os dais cuenta, el flujo de gente de una a otra es fundamental para nosotros y siempre... la programación es o complementaria o justa apuesta o aportan cosas, por ejemplo, en este caso estaba Ziuco Gutiérrez en la sala B, ¿vale? Que es una fotografía más onírica, más mágica, con una fotografía más de reportaje, más de introspección antropológica que hacía Isabel, ¿no? Y en la sala C que luego veremos, bueno, esta es una exposición de realistas españoles que estuvo también allí con Antonio Rópez, Quintanilla, Carmen Lafón, ¿vale? Es para que veáis el espacio. Y luego, en la sala C tenemos tres salas donde funcionan de la siguiente manera. Para la sala C roja que es esta y sala C verde no, esta es colectiva, perdonad. Vamos para atrás. Esta. Salen unas bases a nivel internet, por tanto, nos viene gente de cualquier sitio donde damos una aportación económica a todo artista que es seleccionado y un jurado independiente decide quién hace la exposición, quién es el adjudicatario del proyecto. Nosotros estamos con voz pero sin voto y lo que sí hacemos son que los artistas que forman parte del jurado han tenido que tener una colaboración o una relación con el centro para que entiendan un poco el proyecto. en este año por si alguno es artista o conoce algún artista y se quiere presentar están hasta el 31 de agosto y el jurado será Isabel Muñoz tendremos a Teresa Moro que es una gran pintora que la tenemos ahora mismo una gran exposición en sala B os la recomiendo así como en la sala tenemos a Isabel Villar es una magnífica exposición de pintura y a Brea que ha sido seleccionado Juan Manuel Brea es un artista urbano que ha sido seleccionado este año como entre los 10 finalistas de mejor graffiti a nivel mundial por National Geographic y ellos deciden que 24 proyectos son los que ocupan esta sala y luego tenemos una sala que para nosotros es fundamental que es la sala colectivos ¿vale? esta sala el tejido asociativo en Fuenlabrada es muy potente tenemos 15 asociaciones de artistas plásticos de todo tipo desde fotógrafos artistas artistas urbanos ceramistas pintores artistas digitales y tienen su propio espacio para nosotros cuando nace el centro era muy importante por eso hablábamos de la permeabilidad del arte contemporáneo en la ciudad y en los artistas de la ciudad que compartiesen el mismo espacio y el mismo tiempo que los demás artistas por tanto este es su espacio entonces en este caso teníamos a F9 que podía haber que inauguró con Isabel con Isabel Muñoz o podía haber inaugurado con con Mellado con Sebastián Salgado por tanto ¿qué genera eso? que ellos se pueden acercar desde un punto de vista de igual a artistas con una carrera consagrada y presentarles sus miedos sus inquietudes y eso lo propicia el estar montando en el mismo momento y el mismo espacio inaugurar a la misma vez esta es la sala vista desde el mapa esta sería la sala A esta sería la sala B y lo que tenéis en colores para que estuviera todo junto esta sería la de colectivos esta sería la sala verde y esta sería la sala C roja bueno alguna pregunta algo yo estoy aquí dando muchos datos seguimos adelante seguimos adelante bueno ahí os pongo que lo que os he comentado antes que la sala polivalente que es una nueva sala se incorpora al proyecto desde 2020 por tanto no ha ido no solo ha ido a menos el centro de arte sino que está incorporando otras salas que eran en una sala de usos múltiples donde hay una programación estable dentro del CEAR ahora os quiero contar cómo se desarrolló el principio tú empiezas con un un centro de estas características y lo que te hace son planes de cómo ir avanzando para que la incorporación de tus ciudadanos que para nosotros es nuestro público más importante aunque hemos ido poco a poco incorporando también a todos los habitantes del sur de la comunidad y también de Madrid Capital ya hay muchas exposiciones que vienen al CEAR porque lo que se intenta es hacer una programación singular somos periféricos ¿qué significa eso? ya lo he dicho antes es muy complicado mentalmente que alguien de Madrid rompa la barrera de voy a Fuenlabrada le tenemos que dar algo diferente y siempre hemos buscado una programación de busca una singularidad sin buscar la exclusividad mucho de lo que ha pasado durante muchos años en el mundo de la programación de exposiciones era que cada uno hacía el yo mime conmigo yo hago mi exposición y después ya no va a ningún lado nosotros hemos cuidado mucho el relacionarnos con otros museos pero lógicamente buscábamos la singularidad si nosotros no hacemos una oferta que llame la atención y que busque la singularidad buscando artistas buscando nuevas perspectivas nuevas aristas de los artistas que proponemos y ofrecemos exactamente la misma programación que hay en el centro pues si le sumamos eso a que a que estamos en la periferia pues lógicamente la población no va a venir a vernos entonces la primera el primero lo que hicimos fue un acercamiento a través de exposiciones con artistas e instituciones de prestigio cuando uno tiene un teatro y tiene una capacidad económica alta tú puedes llevar a quien quieras tú le dices a Bertín Osborne que te dé un concierto y te va afuera y te da un concierto pero bueno se lo dices a un aplacio de domingo y te viene a dar un concierto no hay ningún problema porque porque si le pagas el caché él va ¿qué pasa en las artes plásticas? que tú te acercas a un artista no con mucho dinero que no era nuestro caso pero te acercas a un artista y le dices voy a exponer en vente a Fuenlabrada a exponer y hacer una gran exposición y el silencio administrativo es muy habitual o era muy habitual ¿por qué? porque un artista plástico cuando hace una exposición normalmente le cuesta el dinero y le cuesta un esfuerzo enorme entonces lo primero que te pregunta un artista plástico o visual es ¿quién has puesto ahí? antes de preguntarte si hay dinero si no hay dinero ¿de qué va el proyecto? lo primero que te pregunta es ¿quién has puesto ahí? pero no por un tema de élite hablamos de arte no es por un tema de de no gastar esa bala de sentirse seguro en lo que va a hacer con su proyecto porque crear una exposición para un artista genera un tiempo bastante amplio en desarrollar ese proyecto y si lo hace en un sitio que ellos consideran que no es adecuado ellos pueden considerar que han perdido su oportunidad poco a poco lo que tuvimos que ir haciendo fue convencer a los artistas que fue labrada era su mejor opción o una de sus mejores opciones ¿por qué? por el trato por la visibilidad por la oportunidad que iban a tener de crear libres por sentirse como en casa porque aunque estuviéramos en la periferia les garantizábamos dentro de nuestras posibilidades que el proyecto merecía la pena ¿y cómo conseguimos eso? pues convenciendo a otras instituciones y algunos artistas en que confiasen en nosotros y así arrancamos yo recuerdo en los fondos del CEAR hay un Soledad Sevilla de los años 60 y cuando yo llego a Fuenlabrada en el 2005 a primeros y veo el Soledad Sevilla en un despacho digo Soledad Sevilla tiene que ser la primera que venga a exponer aquí yo con la ingeniedad que da la edad al final 17 años no es nada pero si lo son me fui a verla y le digo Soledad tenemos este cuadro por favor no sé qué la comento la cojo la traigo la llevo me vio tan entusiasmo como dice María Ángeles que al final me dijo mira Juan Carlos no pero si realmente lo que me dices es verdad que el ayuntamiento y el centro de arte están dispuestos a hacer una apuesta real por cosas diferentes y que nadie quiere hacer o que nadie quiere y que nadie nos propone haznos una exposición a la hoja de cálculo de Sevilla y yo te la lidero y hago que salga claro yo iba a una exposición de Soledad Sevilla y de pronto me ofrece algo mucho mejor que es una gran exposición sobre sobre Gerardo Delgado Isidore y Turralde Soledad Sevilla y Elena Sins y además comisionada por Juan Bosco que descanse en paz que era uno de los grandes críticos de arte andaluces y nos hicieron una exposición fantástica y eso que hace que esos cinco artistas empiecen a hablar bien de ti y lograr empezar paso a paso a generar una dinámica de trabajo de profesionalidad y de digamos de prestigio para ellos haciendo unas publicaciones que os recomiendo que entréis en la página web una porque somos el único centro que todavía hacemos grandes publicaciones y libros físicos de todas las exposiciones que realizamos ¿no? Entonces esa fue la primera fase y generar exposiciones colectivas de historia del arte pues Miró con la fundación Miró de Palma de Mallorca hicimos fundación Calder de Nueva York siempre buscando exposiciones que y muy atento de exposiciones que estuvieran en itinerancia hacia Europa o por España que necesitaran un espacio grande lo que hablábamos que nuestro hándicap fuera nuestro nuestra seña y identidad ¿no? Hicimos hicimos este acercamiento para que la gente hicimos arte precolombino con el arte con el Museo de Arte Precolombino de Santiago de Chile porque era una exposición que iba a a Portugal y luego no sabían qué hacer con ella y pudimos traerla pero siempre buscando algo que fuera diferente para que el público que fuese a a Fuenlabrada se encontrase con cosas diferentes que no encontrará en Madrid y luego la generación de nuevos públicos que es la primera fase y hasta hoy en día es la gran clave de de una programación para un para un centro de arte ¿no? Nosotros las visitas ludopedagógicas son gratuitas para todos los escolares tanto de Fuenlabrada como del sur de la Comunidad de Madrid cualquier centro educativo que quiera venir a hacer una visita ludopedagógica primero les enseñamos la exposición y luego hacemos un taller artístico para que ellos se vayan con algo que han creado y lógicamente lleguen a casa contentos y habiendo disfrutado no solo de la exposición de un proceso creativo y emocional ¿no? La segunda fase que fue con instituciones vimos que ¿por qué no traer grandes colecciones de otros museos periféricos a Fuenlabrada como Artium que nos hizo una gran exposición con sus fondos el Meillac de Extremadura luego nos fuimos con Esvaluar de de las Palmas de Mallorca y luego hicimos una gran exposición de los fondos del CAM de Gran Canaria y eso nos permitió también acercarnos a un territorio que empezábamos a hacer que era el coleccionismo para el museo y para explicarle la importancia de las colecciones a nuestro público y al territorio al que nos dirigíamos ¿no? En la tercera fase fue Labrada esta es la exposición de Miró que antes os decía en la tercera fase fue Labrada forma parte del Cinturón Sur de la Comunidad de Madrid donde el arte urbano fue uno de los epicentros históricos ¿no? Esta es una exposición que hicimos con la Caixa comisariada por Valentín Roma que justo antes de que la Caixa inaugurara Caixa Forum Madrid tuvimos la suerte de que como ellos querían poner en valor primero antes de abrir sus fondos llegamos a la negoción y realmente nos mandaron una exposición los Newman por McCarthy la verdad que grandes piezas incluso nos dejaron hacer un libro sobre esta exposición la Caixa nos suele permitir hacer libros sobre sus exposiciones cuando no las hacen ellos pero en este caso tuvimos la suerte de poder realizar una exposición que se llamaba El otro lado de espejo que era fantástica ¿no? También tuvimos un gran museo de arte contemporáneo chino que nos hizo una gran exposición y luego nos metemos en el arte urbano ¿vale? aquí veis la gran exposición ¿por qué? el el MAUF el MAUF Fuenlabrada está en el sur y en los años a finales mediados finales de los 90 como como veréis ahí hay un boom del arte urbano otra vez en el sur de la comunidad y en Coslada y Torrejón ¿no? que es por donde vuelve porque a raíz de un documental que pone que ponen en televisión española sobre arte urbano que se llama The War Style La Gra de Estilos de Harry Chalfan y Martha Cooper vuelve a haber un estallido de ese tipo de arte digamos no formal ¿no? que es una de las cosas también que que nosotros hemos intentado cuidar mucho con el incorporar el arte no formal al al territorio del museo ¿no? estos artistas formados en la calle donde Fuenlabrada les da el CEAR les da su espacio y lo hacen suyo y desde bien temprano empezamos a generar proyectos donde el arte de la calle entra en el museo pero también empezamos a hacer el proceso inverso que es salir nosotros a la calle el primer proceso se hace una asociación de arte urbano que se llama CASC Artistas del Sur de la Comunidad de Madrid que nos propone hacer un proyecto que se llama Sala a la Calle que eso lo hacemos en 2010 durante ese periodo el CEAR programa también dentro de la sala artistas que son iconos o referentes para ellos como Suso 33 Okuda Pantone Daniel Muñoz San Nuria Mora y eso que va calando como una especie de respeto una especie de que el espacio es un espacio nuestro también el orgullo de pertenencia si a eso le damos que con esta dinámica logramos hacer la gran exposición de Henry Chalfan Art is not a crime el arte no es un crimen que es el documentalista de todas las grafitis que se hicieron en los trenes de los años 80 en Nueva York se hace una propuesta museográfica donde entras con una linterna se hacen trenes a tamaño real se entra con una linterna donde veis aquí y gran parte de la inauguración esas oscuras donde la gente llevaba linternas como si fueran en las cocheras y luego se da la luz y empezamos a meternos en el territorio del arte urbano con su música con con todo lo que conlleva la cultura urbana eso que nos lleva pues a una cosa que nos hace orgánica que es incorporar estas son las primeras actividades que se hicieron en el 2010 de arte urbano con la asociación CAS para que veáis que un poquito había de todo desde conciertos había de todo tipo de actividades que tienen relación con el arte urbano este fue en la tercera edición el cartel de la tercera edición esto es una pieza que estaba en la exposición de arte urbano donde el arte urbano no sea o nuevo arte contemporáneo nos dimos cuenta de que ya lo importante no era pintar lo importante era colgarlo en redes habíamos llegado a un momento que al montar la gran exposición de historia del arte urbano Suso 33 como comisario generó este proyecto donde en una pantalla a tiempo real los 15 hashtag más importantes de arte urbano entraban en directo a la sala o sea tú entrabas ahí como si entraras en una pantalla de un móvil para que viéramos lo efímero del arte digital y urbano continuamente estaba cambiando la el mouth aquí está lo que os he contado antes por eso digo que es una naturaleza orgánica porque nosotros nos vemos abocados porque el arte urbano forma parte de nuestro territorio y entonces terminamos y que hace especial el 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 maúf porque nace como museo la pieza de arte urbano se compra se compra al artista no le pides hacer un mural se le pide un boceto y si se le y si acepta se le compra la obra donde hay un compromiso por parte de del centro en conservación y protección del mural y se decide que hay que sacar el arte a la calle pero no solo el muralismo sino hay un proyecto que se llama ciudad viva donde la transversalidad de todo el proyecto cultural de ese centro pasa a la calle donde el arte plástico pasa a la calle ahí tenemos a Dulc y siempre desde una perspectiva de buscar compromiso con la ciudad ¿vale? aquí tenemos un mural que estaban construyendo donde se ve la ciudad con la primera foto aérea que tenemos esta es Lua Goze que tiene un mural de feminismo este es Okuda que justo nos pilló en el tema de la pandemia por eso veis que muchos de ellos no llevaban mascarilla pero después de como le tocó hacerlo justo fue la primera acción que se hizo después de 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 la pandemia y este es el último que hemos realizado que es el que decía el que os decía que está entre los 10 murales más importantes del mundo según National Geographic que trata sobre la naturaleza ¿no? como los animales se comen las bombillas porque nos estamos cargando su hábitat ¿no? esto es luego os cuento una anécdota de periférico yo pero voy a ir para atrás primero porque os veo como muy os estoy pegando una chapa ahora y os veo muy poco participativos estoy aquí yo dando una metratranca que dicen los cubanos que de verdad no 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 esperaba ser tan 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 digamos tan de soltar y soltar no sé ¿tenéis alguna pregunta? os para que lo oiga la gente de casa sí pero como es que o les doy las preguntas ahora o no los traigo me he dado cuenta yo mismo que estoy aquí mira te quería preguntar una cosa estás hablando del centro Fue Labrada que es periférico quería saber si tenéis alguna relación con el centro 2 de mayo de Móstoles si hacéis colaboraciones si estáis en otra onda diferente porque me extraña que cuando tú has hablado de la costa Marrón desde Móstoles al Corcón no hayas hablado del centro 2 de mayo de Móstoles sí sí he hablado de cuando cuando he cuando he dicho que Fue Labrada nace en 2000 CEAR nace en 2005 el 2 de mayo se hace en 2008 y Alcomendas nace en 2010 que son como los tres centros periféricos que quedan la relación entre nosotros es cordial pero no hay una relación digamos ni programática ni de gestión no hay un intercambio no hay un intercambio hay un intercambio hablamos hay un intercambio de catálogos de información pero volvemos a lo de antes realmente el ser periférico te permite necesitas al otro pero el otro puede o no necesitarte a ti me explico son programaciones completamente distintas pero la idea no es similar el arte urbano acercarlo a la gente para empezar no es similar ni la dotación económica ya eso sí lo sé vale ni la dotación económica ni los parámetros que mueven uno a otro lógicamente el centro de arte de Móstoles es el centro de referencia de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid por tanto ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo es acercar el arte contemporáneo desde un punto de vista más digamos de permeabilidad que no el centro 2 de mayo el centro 2 de mayo es más de investigación más de innovación y aunque nosotros ese territorio en la sala B lo exploramos pero no es no es nuestro epicentro nosotros nosotros nos vamos más hacia el arte urbano porque nos toca más de cerca y la programación que hemos ido desarrollando durante estos 17 años nos han llevado a que el arte urbano y sacar el arte a la calle ha sido una cosa como una cosa más dentro de toda la programación que llevamos no es un tema político porque nosotros hemos tenido relación por suerte con todo con todo el tema de signos es más una relación de concepto de museo o de centro que si yo hago una exposición que vaya a Fuenlabrada y a Móstoles gente de Móstoles viene a Fuenlabrada a vernos y nosotros compartimos públicos eso sí pasa que no podemos compartir otro tipo de cosas porque las la lo periférico en vez de unirnos en este caso nos separa nosotros que nos une con los periféricos por ejemplo para mí periférico es Salamanca Valladolid Vigo ese tipo de centros cuando digo periféricos es que están son núcleos de su ciudad pero son están fuera de lo que es el circuito del arte contemporáneo ellos nosotros nos servimos mucho de colaboraciones con ese tipo de centros y hay una relación fluida por ejemplo ahora mismo tenemos la exposición de Isabel Villar que la hacemos con Salamanca porque ya era Salmantina entonces llegamos a una correlación compartimos gastos compartimos con otros centros hacemos lo mismo con Joan Brosa también lo hicimos pero con los centros de la comunidad sí ha habido muchos acercamientos y lo hemos intentado pero es muy complicado pero no sólo con ellos sino llegar a colaboraciones con centros como este o centros como el Prado o fundaciones como Mafre o como el canal de Isabel II ¿por qué? porque al final lógicamente yo quiero hacer cosas para mi gente pero para también que sean diferentes lo que hablo de la singularidad del proyecto si yo no le ofrezco algo distinto por ejemplo Chema Amado nosotros hicimos una gran exposición de Chema Amado que había estado en Alcalá 31 y le dije a Chema Chema tío o hacemos algo distinto pero si ya la gente ha ido a verla cada 31 ¿cómo va a venir a Fuenlabrada? que para mi gente y para la gente de Fuenlabrada y del sur de Fuenlabrada es que no hay ningún bloqueo la gente del sur viene perfectamente a Madrid tres veces en semana o cinco veces en semana pero la gente de Madrid no va a ir a Fuenlabrada por tanto lo hablamos lo meditamos y digo compi porque no ponemos los objetos que no los has expuesto nunca no porque yo soy fotógrafo digo ya y medio convencí diciéndole es que la gente de tu generación eres el fotógrafo que más seguidores tiene en Instagram ¿lo sabíais eso? Chema es el fotógrafo que más se sigue en redes sociales de los españoles digo y casi todos piensan que haces Photoshop y así convencí de que por primera vez durante la exposición de Fuenlabrada podíamos ver objetos físicos fotografiados por Chema Amadoz cuento esto como anécdota porque al final el ser periférico te da un hándicap y las redes lo que sí tendría que haber y no ha habido y se ha intentado varias veces es generar una red de teatro de centros periféricos se ha intentado muchas veces pero no se ha logrado no se ha logrado y por ejemplo yo tengo mucho más que ver con con el marco de Vigo o con Artium o con el Musac o con que no con mis coetáneos porque no por nada sino porque necesitamos o con el Neymar que estamos ahora mismo gestionando un proyecto conjunto ¿por qué? porque lo periférico también te marca o sea lógicamente tú necesitas todos queremos y no nos olvidemos esto es un esto es 100% municipal estamos hablando de un centro de 19.000 metros cuadrados con todo lo que os he contado y sale de las arcas municipales necesitan un un premio o una foto no nos vamos a engañar esto va así ¿me entiendes? creo que es muy arriesgado creo que lo que ha hecho el equipo político de Fuenlabrada desde hace 17 años incluso anterior es una apuesta gastarse el 35% de su presupuesto en educación servicios sociales y cultura y deporte me parece algo increíble pero lógicamente ellos necesitan sacar su rédito vale gracias nada faltaría más otro que había que me ha habido un momento ahí que que había muchos que ibais a preguntar voy voy si quería preguntarle porque está claro que intenta traer el arte urbano al museo que eso en principio es un honor para cualquier artista pero se encuentra resistencia quiero decir no sé el espíritu libre la calle no tengo reglas se encuentra negativa o dificultades que tiene que superar para convencer a un artista para que entre en el museo o no ocurre si justo además lo hemos estado hablando anteriormente lo más importante para un artista urbano cuando los metimos en el centro de arte es que realmente se sintieran libres o sea lo mismo pero no un artista urbano sino cualquier artista o sea no los tratamos diferentes en el sentido de que lo que pasa que lo que hace un artista urbano te molesta más que lo que hace un instalativo porque te pinta la pared y luego tú como gestor estás pintado tengo que dar siete manos lijarlo se me va a descascarillar y después tengo que la madre que le parió que me ha metido hasta ahí y la ha pintado hasta no hacía pero esos son prejuicios tuyos si es su espacio es su espacio y lo contaba yo les decía de aquí aquí es tuyo si como si fuera la calle lógicamente eso les hace algo que es increíble habéis visto el edificio del Tomás y Valiente eso es un lienzo en blanco de 19.000 metros cuadrados jamás en 17 años no lo han pintado cuando digo no lo han pintado quiero decir un tipo que ha hecho que digo ya y no es por las cámaras los metros están llenos de cámaras no es no se ha conseguido orgullo de pertenencia es su espacio voy a contar una anécdota que nunca he contado en público porque además fue algo en la exposición de Harry Chalfan es una exposición icónica para todo el mundo del arte urbano porque estamos hablando de que es curioso nadie se había acordado de él y nadie le había hecho su gran exposición de hecho esa exposición que se hace en Fuenlabrada se lleva al Museo del Broms o sea viene a Fuenlabrada y de aquí se acuerdan de que el mayor exponente del arte no es que sea el mayor exponente es que si no no nos habría llegado lo que sucedió en esos años él fue el gran documentalista junto con Martha Cooper si él no llega a hacer ese documental y él no llega a fotografiar a esos trenes le llamaban por la los chicos iban por la noche como formaba parte de ellos y ya era como compadre le llamaba le dejaban el contestador oye que pinta la línea 4 tío que va a pasar las 18 por la estación no sé qué ya había ese ese compadreo y les cambiaba la foto por el boceto porque hacían boceto para pintar el tren no habían estudiado realmente venían de un mundo que si veis esa exposición que os la recomiendo en la página web es brutal parece parece Ucrania ahora mismo o sea era la guerra sin haber guerra era la mayor depresión que ha tenido Nueva York durante mucho tiempo y además Art is not a crime habla de que la represión policial y del alcalde contra los artistas urbanos en esa época fue de aupa y eso nos hubiera pasado desapercibido si alguien no lo hubiera fotografiado pero qué curioso en Nueva York no se le hizo la exposición tuvo que acordarse un artista español que se llama Suso 33 proponérnoslo pero además proponerlo desde un punto de vista escenográfico teníamos trenes a tamaño real entrabas a la sala y teníamos trenes de 3.65 por 18 metros de largo era realmente ellos entendían venía gente de medio mundo con los trollers de las maletas a ver la exposición y se iban lógicamente eso nos da una información a nosotros esto interesa esto interesa y las exposiciones de artistas urbanos pues lógicamente empezaron a llevar mucho público con mucho respeto tú sabes la cantidad de artistas de padres de con los niños que iban a ver esa exposición muchísima y el padre explicándole la técnica del graffiti que veía en el tren a su hijo digo pero eso es la libertad eso es el poder meterles eso es lo que se llama permeabilidad alguien que no tuvo formación bueno Suso 33 que es uno no sé lo conocéis bueno es uno de los históricos intentó entrar en Bellas Artes y no le dejaron y ahora es profesor ahora le llaman para que vaya a hacer máster para que explique a los artistas de la facultad técnicas de esto estamos hablando por eso entiendo que que era interesante que que contara esta permeabilidad y es cierto que todos los artistas tienen reticciones porque quieren que su obra se vea bien pero si tú les respetas a ellos al final te ganas su ellos me llaman a mí sí pero por escrito ¿no? porque ellos decían vamos a hacer no sé digo sí sí pásame un proyectito por escrito y los desesperaba digo yo te voy a dejar hacer lo que quieras son las órdenes que tengo pero por escrito para que yo sepa lo que vas a hacer y entonces cada vez que venían con una idea súper maravillosa vamos a hacer algo del sal a la calle un proyecto pionero de sacar artistas urbanos a la calle y sacar arte no urbano a la calle digo pero pásame bueno pero digo si es que soy una institución yo te voy a dejar hacer lo que quieras y eres libre como artista pero esto entonces llegamos un momento en que nos respetábamos y así pasó que era una de las cosas que os quería decir que tenía guardada que es no han pintado el centro entonces eso ya cuando fue la exposición de Henry pintaron hasta de Fuenlabrada para allá no quise saber yo lo que habían hecho si no llegó pero realmente y la anécdota que os quería contar de hasta dónde punto llegan el orgullo de pertenencia que yo creo que para un museo periférico anclado en una ciudad como Fuenlabrada es muy importante da igual que utilices el centro o no da igual que tú vayas a ver una exposición o no lo importante es que tú te sientas orgulloso de lo que tu ciudad tiene de que tengas cosas por las que te sientas orgulloso de pertenencia de un lugar de un espacio de un territorio y Fuenlabrada ha conseguido que vayas preguntes a quien preguntes te sepa decir dónde está el centro de arte Tomás y Valiente tú te llegas al metro llegas al tren y preguntas por el centro de arte Tomás y Valiente y todo el mundo sabe dónde está haya ido o no haya ido y la anécdota es que cuando estaba la exposición de Henry Chalfan había vitrinas de seguridad y había de todo lógicamente tenemos cámara 24 horas seguridad museográfica aclimatización museográfica nuestro facility report si nadie sabe lo que es eso es como la nuestro DNI para el resto de museos o sea nosotros le tenemos que mandar esa carta o ese compromiso de de características del museo para que nos te dan obra de otros museos entonces tú necesitas eso es como el DNI nuestro de las cosas que tiene el museo como seguro clavo a clavo seguridad 24 horas seguridad presencial bueno montón de cosas que eso eso es de otra conferencia pero nos robaron un mosle esquine donde tenía todos los bocetos Henry Chalfan de esa época la primera vez que han robado en el centro en 17 años yo me quería morir y joder también es mala suerte ¿sabéis lo que sucedió? en menos de 24 horas un chaval de 17 años vino llorando pidiendo perdón a devolver el mosle esquine porque no era consciente de que había hecho tanto daño a su colectivo al llevarse eso en redes sociales los artistas urbanos empezaron a decir siempre lo mismo nosotros tenemos que ser están apostando por nosotros quieren darnos visibilidad y nosotros nos despegamos un tiro en el pie menos de 24 horas devolvieron el mosle esquine lo dejó lloró se lo dio al de seguridad y salió corriendo ¿alguna pregunta más? ¿eh? no uy ahora sí vale hay otros centros periféricos en otras comunidades autónomas Galicia por ejemplo claro claro yo es que el concepto periférico que es a lo que yo es que lo que he intentado explicar al principio supone estar aislado o en la periferia de queramos o no queramos uno de los hándicats que tiene Fuenlabrada es que está a 17 kilómetros del prado del eje prado recoletos señores están los mejores museos nacionales aquí y el del Real Madrid que es el que más visitan que eso es otro territorio que vamos a hablar ahora pero si eso es un problema pero también le pasa a los a los museos de otras ciudades lógicamente por eso hablaba de una red de centros periféricos donde tú como decía aquel filósofo la rana gustavo tú solo no puedes con amigos sí y eso es así entiendes realmente el mundo del arte contemporáneo en este país no ha generado una red así como hay una red nacional de teatros donde se apoyan y itineran sin ningún tipo de problema grandes producciones a nosotros en el mundo del arte contemporáneo nos ha costado más ¿por qué? porque somos así de singular somos así de singular realmente no no ha habido posible realmente gente con peso como el director de Artium durante una época o el director del CAM en otra época intentaron generar esa red y no no fue factible no fue factible pero claro el por eso el otro ejemplo que iba a poner es que periférico es todo aquello que está fuera de lo que llamamos la línea argumental tradicional por ejemplo ¿quién va a ir? voy a hablar de por ejemplo de Salamanca que es otro centro periférico el problema que tiene Salamanca es inversamente al que tiene Fuenlabrada tú vas a Salamanca y lo que vas a ver es su centro histórico ¿cómo me voy a ir a ver un centro de arte contemporáneo a Salamanca? que es espectacular el Dados sin embargo a Fuenlabrada o vas a ver el centro o poco más te queda por eso nosotros tenemos que generar ciudad y patrimonio histórico y emocional a través de la cultura porque no tenemos patrimonio histórico por eso que el análisis de la realidad que os he dicho al principio es muy importante para un gestor saber de qué hablas no es lo mismo ser un gestor de un centro periférico en Fuenlabrada en Móstoles en Alcobendas que serlo en Vigo que serlo en Coruña serlo en Salamanca serlo ahora mismo se llevan el centro nacional de fotografía se lo llevan a a Soria no sabéis ¿no? el museo nacional de la fotografía se lo llevan a Soria que me parece muy buena idea pero hay que hay que generar un proyecto sabiendo que naces en un sitio periférico que no es lo mismo montarlo en la Plaza Colón porque al final por la Plaza de Colón vienen muchos turistas a Madrid que además vienen a ver cultura generar un museo en la periferia supone que tienes que dar un plus que es a lo que hablaba cuando hablaba de la singularidad siempre que nosotros hablábamos con un artista lo primero que le decíamos es ¿qué te apetece hacer que nadie te ha dejado? ¿por qué? porque es la única manera de que oye pues a mí me apetece hacer no sé qué y si estaba dentro de nuestras posibilidades pues era una forma de de hacer una singularidad y poder eh que él disfrutase y que nosotros mostrásemos una arista de ese artista que otro museo pues no lo hubiera dejado ¿por qué? porque no yo quiero no de a ti quiero esto Manoval no tú me tienes que hacer meninas pues no a lo mejor a él le apetece mira hicimos una gran exposición de Calder hablando de eso donde sabéis que Calder lo que más le gustaba era pintar pero nadie quería nada más que hacerle exposiciones sobre sus esculturas y él al final de sus días pues decía pues no si que quiere tres esculturas y dieciséis guaches y treinta y dos tapices y no no ¿me entiendes? pues nosotros lo que hicimos es una exposición de guaches y de tapices de Calder y eso es lo que nosotros y todos los dibujos del proyecto del circo de los animales de los años veinte también lo pusimos en el CEAR otra pregunta hola buenas tardes bueno varias cosas primero felicitar a Fuenlabrada por esa apuesta cultural y ese centro cultural y que tengan en cuenta la cultura claro en un municipio da igual la dimensión que sea porque en casi todo en el resto de yo conozco bastante municipios lo de las apuestas culturales o una mínima inversión en algo diría que la mayoría de los pueblos porque todos son pueblos lo más que se llega y no es una crítica es toros o carpa de fiestas entonces bueno pues me congratulo y felicito que en Fuenlabrada haya tanta pasión bien cuando hablabas de periferia arte o periferia yo he oído constantemente esta tarde hablar a un gestor un gestor porque periferia con respecto a qué Madrid y Barcelona antes anteriormente has dicho periferia con respecto a dónde o sea Salamanca es periferia aquí es periferia Fuenlabrada con respecto a Madrid o sea la pregunta sería periférico con respecto a qué es muy relativo claro con respecto al arte o sea realmente el canal del arte y todo el mundo del arte se concentra en un punto ahora mismo si quieres ser alguien en el mundo del arte tienes que estar en Madrid entonces a eso me refiero y entonces periférico es el es el punto donde te sales de la línea argumental o sea estás en el borde porque realmente apostar por una cosa de esas por eso es periférico porque apuestas apuestas por algo que no te toca por eso decía yo que en Fuenlabrada con los datos que había era una locura hacer un centro de arte pero no un centro de arte plástica sino pues la verdad tiene seis teatros con programación estable ya mira apuntaría también otra cosa el museo abstracto de Cuenca se hizo con la colección de Zobel Zobel Gerardo Rueda y unos cuantos en esos años estuvieron pensando donde alojaban la colección y una de las cosas que pensaron entre todos que eran todos artistas vamos a alejarnos del centro la mayoría vivían aquí en Madrid y vamos a otro sitio y fueron a Cuenca y Cuenca bueno ya lo conocéis todos lo que se ha logrado en Cuenca y las personas van a Cuenca entonces cuando te he oído hasta Alfred Barr el director del MoMA en aquel entonces fue a Cuenca a la inauguración y dijo que maravilla se quedó loco bien he oído cierto o sea veo cierto pesimismo cuando dices quién va a ir a Fuenlabrada yo creo que eso eso no es el discurso el lenguaje es muy importante a Fuenlabrada va quien haya que ir a Fuenlabrada a Cien Porzuelos a Lanzahita por ejemplo en el Valle del Tietar que es de donde yo donde yo vivo Arenas de San Pedro el Palacio del Infante Don Luis que ahora se menciona mucho en la en la exposición de Luis Pared que estaba vinculado con el Infante hay un grupo de personas hay muchos artistas entonces la gestión de los ayuntamientos en general es pobre pero si hay un grupo hay una cohesión hay una energía que se junta ahí ahora mismo hay un grupo lleva años que se llama Arte de Osón yo conozco a muchos y entonces están haciendo la vía de Montbeltrán en un antiguo hospital precioso del siglo XVII todos los años que ahora ahora se va a inaugurar hacen siete ocho días una exposición de artistas plásticos y de todo y las personas van o sea que da igual donde sea si habéis notado en mi pesimismo yo sí lo he notado pues no era mi intención porque además soy me considero privilegiado segundo por estar en un proyecto de esas características y lo que tengo aquí es a sacar pecho no a ser pesimista pues esa era mi intención si habéis notado pesimismo en mis palabras pues me he equivocado en el discurso porque realmente lo que venía a deciros es periferia si se quiere se puede ese es el final y en Fuenlabrada se ha querido y así ha sido valiente y se ha apostado eso es lo que he querido transmitir si no ha sido así pues no mi texto mi texto y mi sustesto no han estado en sintonía porque yo considero que hemos conseguido que Fuenlabrada tenga un ratio de visitantes brutal para estar en la periferia y esa es nuestra y esa es nuestra opción y estamos muy orgullosos de ello lo que pasa es que era como muy provocador empezar diciendo no Fuenlabrada he ido paso explicándoos que Fuenlabrada tomó una decisión valiente de apostar hace 17 años no nos olvidemos de tener una programación estable de más de 50 actividades todos los años en un centro de estas características eso es lo que he querido transmitir bueno pues muy bien yo animo a que eso sea así y a ver si eso lo que has comentado de la red por ejemplo el MAUF que yo no lo conocía se denomina ciudad viva no el MAUF es el nombre que hemos puesto al museo de arte urbano que se va a hacer en Fuenlabrada y que se está haciendo pero no solo de arte urbano no solo va a ser de arte muralista sino se va a hacer una intervención artística y emocional en la ciudad con escultura con teatro música danza se ha sacado el arte a la calle eso es lo que se ha hecho eso está genial en eso está esa es la última acción en estos cuatro años pues a ver si cunde el ejemplo y se va contagiando unos de otros de más grandes más pequeños y esa red y eso es lo que decíamos nosotros creemos que somos responsables del boom que hubo de centros de arte a partir del 2005 porque a partir de 2005 empiezan a crecer otros tipos otros centros periféricos en Madrid porque Fuenlabrada hace una programación estable y funciona a nivel de números y a nivel político y eso hace que otros decidan sacar los centros fuera de lo que es el centro de la ciudad vale gracias nada a ti no lo que me regalen enhorabuena por la gestión que está realizando no yo una de las cosas que siempre quiero decir como me quedo a media porque realmente creía que este debate era más interesante que lo que yo estaba terminando de contar el gestor tiene que aprender que la institución siempre está por encima de él hay muchas veces que los gestores culturales yo formo parte soy socio fundador de la generación de gestores culturales de la comunidad de Madrid AGTEC cuando llevas mucho tiempo en una lo digo no porque me agrada que me hagas la alabanza pero yo soy un mero trabajador muy apasionado que me encanta me considero un gran profesional no te voy a decir que no pero es una voluntad que alguien decide que eso es importante y el poder transformador de la cultura lo pone al servicio de sus ciudadanos eso es lo importante de este proyecto yo tengo la suerte de haber trabajado 17 años en él desde el primer momento pero no es un mérito mío el mérito yo lo he sí de verdad porque muchas veces el gestor confunde lo personal con lo profesional y el centro es el centro y yo soy yo que ahora mismo todo el mundo dice Juan Carlos el de Fuenlabrada pero pero que o lo quería comentar ¿no? porque muchas de las veces y de los problemas que tienen los gestores cuando llevan mucho tiempo es que es como si fuera un tema de pertenencia como si fuera la familia ¿no? y al final tú eres un gestor que lo haces lo mejor que puedes y te dejan ¿vale? y disculpa muy precisa la aclaración pero de todas formas enhorabuena por la gestión gracias en lo que le toca y del equipo que tenga que seguramente pues será muy rodado ¿no? estará muy unido en ese proyecto ¿no? es que tal y como lo ha ido explicando aparte de la inmensa labor social que yo creo que tiene que realizar que es la consecuencia indirecta de ese proyecto ¿no? me ha llamado la atención y además se ha mencionado de que hay seis teatros en Fuenlabrada y que dentro del proyecto hay un teatro que también se gestiona y que creo que de alguna manera también tiene que ser un poco más incidir un poco más directamente en esa labor social que se realice con en el entorno ¿no? y quería que si pudiese explicar un poquito más sobre la parte mira es precioso el proyecto aunque porque el proyecto de Fuenlabrada es completamente transversal que se llama Ciudad Viva yo formo parte de la mesa de servicios sociales para que haya una comunicación directa entre lo que hace servicios sociales y otras áreas como deporte como educación con respecto a la cultura o sea la transversalidad del proyecto nace desde desde dentro y nos lo transmiten y formamos parte de ello vamos a hacer un mural ahora lo hablábamos donde es muy importante para nosotros que los murales que son obras que compramos y nos comprometemos a mantener y a restaurar si es necesario en el tiempo cosa que otros proyectos no tienen hacen el mural y el mural pero también es muy importante que comunique lo que Fuenlabrada quiere comunicar como ciudad a sus ciudadanos la igualdad la integración y vamos a hacer un mural de 25 metros de altura por 16 con un artista argentina que hace que hace solo manos y le hemos pedido que en colaboración con nuestra asociación de sordomudos nos ponga las palabras claves de la ciudad en signos ese tipo de proyectos integradores son los que marcan la gran diferencia del proyecto donde políticamente se decide que la estructura de la ciudad se hace a través de eso no sé si te contesto hola buenas tardes yo quería hacer dos preguntas una es en vuestras estadísticas de visitantes de donde procede la mayor parte o porque estáis incidiendo en que habéis conseguido atraer a público que no es solamente de zona sur y yo debo reconocer que va enlazada con mi segunda pregunta debo reconocer que yo es la primera noticia que tengo no conocía vuestro centro y entonces ¿dónde vives? aquí muy cerquita entonces yo lo que quiero saber es ¿qué políticas de comunicación? ¿cómo os dais a conocer? ¿cómo queréis atraer a gente que no vive en zona sur? vale a la primera pregunta de ¿por qué no nos conoces? nuestro problema es la comunicación realmente tenemos un problema de comunicación muy grande lo sabemos lo hemos transmitido pero lo mismo que alabo la gestión política a la hora de apostar por la cultura como medio de transformación social ese mismo se ha decidido que el engranaje cultural está al servicio de no tiene su propio gabinete de comunicación el centro no tiene su propio gabinete de comunicación por tanto la comunicación se nos es muy complicada es uno de los grandes jánticas que hemos tenido y me siento muy culpable y muy responsable porque realmente está mal que lo diga pero la formación de estos 17 años de Fuenlabrada ha sido de champion de verdad hemos tenido la gran exposición de Paula Arrego cuando no se la la gran exposición de Iturralde la gran exposición de Carmen Calvo de Esther Ferrer en Madrid no se hizo la gran exposición de los 50 años del grupo El Paso y la hicimos nosotros o sea hemos tenido una serie de hitos y de la gran exposición de Sebastián Salgado que no se ha hecho en otro sitio que en Fuenlabrada de la mina de oro Terra Pelada o sea realmente y eso te hablo de los iconos pero la promoción de artistas de los llamados media carrera que ha pasado por allí Rafa Macarrón artistas como Michel Pérez Pollo que fue su primera exposición en España y luego lo fichó May 36 gente muy potente y no hemos sabido comunicarlo es un grave error es un grave error y contra eso la única solución es trabajo trabajo e inversión en comunicación así como si nos ha funcionado muy bien todo el tema pedagógico o sea lógicamente el tema pedagógico vienen todos los niños de Fuenlabrada y del sur de la comunidad conocen el centro porque vienen muchas veces o al teatro o a la escuela de música o a somos la una escuela de música que tiene profesor titulado de todos los instrumentos y se llama escuela de música porque se decidió por la permeabilidad por lo que trata este seminario de que uno puede decidir hacer música simplemente por divertirme entonces hay dos itinerarios donde tú los dos primeros años los haces en una formación no reglada pero si te quieres preparar para entrar al conservatorio coges la línea de conservatorio y si no coges la otra línea y terminas en una agrupación instrumental que tenemos agrupaciones instrumentales porque sabemos la gente que tenemos cuenta personas le pedimos los códigos en un primer momento era gente de Fuenlabrada poco a poco se fue derivando a gente del sur o sea un 80-20 eran de 80 de Fuenlabrada 20 de de fuera de Fuenlabrada llegamos a ponernos mitad y mitad y ahora últimamente tenemos más gente de fuera que de Fuenlabrada que eso es lo que estamos intentando revertir con el nuevo proyecto que se llama Fuenlabrada Friki que es meter lo que llaman ahora el neopop dentro de la programación estable de la ciudad sí bueno muchas gracias Juan Carlos bueno primero una reflexión que me ha me ha venido cuando te he escuchado y a ver qué opinas pero yo creo que en el flujo del arte en el flujo del pensamiento en toda la creación siempre existen las periferias y son muy necesarias porque qué es el centro sino aquello que ha nacido en la periferia y acaba allí si el centro solo existía el centro se secaría y nada más lo periférico es lo que da vida quizá lo me ha parecido como yo también soy de periferias la que has dejado fuera que es Leganés que no has mencionado pero es que somos demasiado singulares esa singularidad tan grande quizá sea nuestro punto negativo porque siempre queremos ser diferentes pero al del pueblo del agua si esto lo llevaras a Cáceres pues sería diferente al de Casar diferente al de no sé qué demasiado provincianismo diría yo casi no en tu centro no estoy criticando pero en general ahí veo un problema y en el sur de Madrid existe claro si en tu transparencia he leído gente que no se lo merece es que no podemos poner eso en el lenguaje ya nosotros mismos estamos poniendo un prejuicio tremendo el subtexto estaba claro estaba haciendo una alegoría a lo que todo el mundo piensa si los datos por eso hablaba yo lo quiero poner como he puesto otras cosas para generar también malestar y que se lo decía yo en la comida y generar este tipo de reflexiones lógicamente cómo vamos a pensar que no se merece pero hay mucha gente que sí lo piensa y hay mucha gente que dice que invertir en arte en este tipo de territorios no merece la pena no compensa y eso hay que hablarlo y entonces si no lo pongo no lo hablamos pero esa reflexión existe y está en muchos sitios o sea por eso también he querido poner el dato de que la población que más que más capital tiene renta per cápita no tiene centros de arte pero no tiene porque no no tiene no porque no lo consuma ¿sabes? porque no lo tiene ¿no? es otra de las cosas ¿vale? porque van a él y tienen la capacidad económica de poder pagárselo e ir y disfrutar del centro de lo que llaman ellos la élite y lo oculto y se lo pueden pagar por eso es importante el proyecto de Fuenlabrada y por eso pongo no se lo merece porque el no se lo merece el no se lo merece es para provocar ¿cómo que no se lo merece? ¿cómo que alguien no tiene derecho a una educación en arte gratuita? pues Fuenlabrada apuesta por ello por eso hablo de una apuesta y una apuesta y un valor porque hay que tener valor para decidir no voy en contra de todo lo que opinan todos los demás vamos a apostar por la cultura por los servicios sociales y dar un servicio que somos servidores públicos sí pero esta reflexión la estás haciendo ahora y no la has hecho la has dejado implícita no explícita y no la has hecho de Salamanca de Cuenca o de Cáceres que Cáceres tiene también su museo de artes como se visuales ahora y también es periferia y también atrae por lo que atrae solo lo dejaba ahí no creo que juguemos no me parece que sea bueno jugar al victimismo porque somos el sur eso a mí no me gusta como prejuicio ni alimentarlo ni creerlo porque en el siglo XXI aquí nadie se cree ya ese prejuicio yo por lo menos creo que no y la última cosa por no copar me ha parecido muy contradictorio porque pero es mi problema que no entiendo el mundo del graffiti con esa libertad en la ciudad ¿vale? y de hecho has puesto en valor que no hayan pintado el centro claro ni a mí me gusta que me pinten mi casa ni la pared que tengo enfrente y luego has dicho de la varada para allá pintaron lo más grande pues tampoco me gusta porque si a ti no te gusta que te pinten tu centro pues el arte con sus normas el pensamiento con las suyas ya me alegra voy a empezar con lo último porque realmente es otra de las cosas que quería abordar lógicamente el vandalismo es vandalismo y a eso no le vamos a poner otro nombre que no sea vandalismo pero si a esta gente que tiene la necesidad de buscar su espacio y hacerlo reconocible le damos las vías para que lo sean el vandalismo desaparecerá el problema es que si no les damos válvulas de escape ellos las buscarán donde donde puedan y siempre ha sido así y siempre ha sido así por eso digo lo más grande porque estoy hablando de eso estoy hablando de respeto de orgullo de pertenencia de sentirse útil en la sociedad en la que vives ese es el problema del vandalismo el vandalismo no trata esta gente no trata de hacer mal por hacer mal trata de una seña de identidad y de un sitio y de sentirse desubicado en su propio espacio y en su propio territorio y buscan un grito sordo a través del graffiti y eso es de lo que habla y eso es lo que quería poner en valor y yo suponía que esta pregunta iba a venir por eso y quería contestársela lo primero luego el victimismo no Leganés no lo he dicho porque como no tiene centro de referencia no lo he utilizado no porque lo haya dejado fuera Leganés además tiene un museo de arte de escultura fantástico que se lo terminaron cargando o sea que Leganés tuvo intentó hacer una gran propuesta de arte urbano dedicado a la escultura que tiene un parque de esculturas fantástico que dona el Reina Sofía muchas de las piezas del Reina Sofía están allí ese tipo de cosas que no sabemos ese es el grave problema de la comunicación del mundo del arte porque pensamos que no le van a importar a nadie porque si realmente si realmente el político y la gente entendiese que el arte mira la reflexión viene del el gran proveedor de arte de este país se llama Ikea entonces partiendo de esa premisa ese es el grave problema yo hablo de periferia porque es lo que me tocaba porque es lo que me sentía cómodo pero el grave problema que tenemos para reflexionar sobre lo que estamos hablando es si nos cargamos en la educación el arte y empezamos y pensamos que el arte es algo elitista que no me toca en vez de pensar que es algo emocional que lo forma parte de mi vida estamos donde estamos Ikea se convierte en la gran galería y el gran proveedor de arte de todos los salones de nuestras casas disculpad ahora una pregunta del chat un poco banal pero importante ¿tenéis instagram porque no lo están encontrando? a verlo haylo ahora yo soy muy orgulloso del proyecto de Fuenlabrada de la ciudad de Fuenlabrada de lo que políticamente Fuenlabrada no recordemos que es 100% municipal o sea siendo un municipio con una capacidad económica baja por la renta per cápita de sus habitantes al tener un polígono industrial muy potente ha decidido invertirlo en cultura pero el tema de la acumulación es algo que tenemos que ver a verlo hay lo sé pero no sé no sabes cuál es sí sí el hashtag Fuenlabrada ah hashtag pero no tiene una cuenta de instagram sí la del ayuntamiento ah la del ayuntamiento no no tiene no tiene ningún ni de la comunidad de madrid ni del estado ni de ningún filán no nada es todo municipal no no somos una isla no somos periferia pero somos una isla de verdad o sea para mí es muy fácil o sea las cosas como dicen las cosas que haya que criticar hay que criticarlas dentro que a verlas hay muchas y entre ellas la de la comunicación pero Fuenlabrada es algo para estudiar lleva 40 años apostando por la cultura y por la educación y tengo mucha suerte de haber entrado en un proyecto así perdón nada yo quería decir que me ha parecido un acierto y me ha impresionado el tema del del arte urbano y el graffiti como lo habéis abierto a esta gente joven y ha sido fundamental quería saber en qué porcentaje piensas tú que abrir el centro a estos jóvenes y a su arte ha atraído a más gente a vuestro centro tú has visto la foto del día de la inauguración 1500 personas en torno a lo no voy a exagerar 1200 150 1300 teníamos 1000 linternas diciendo sobre empadarla durante toda la exposición aquello era salvaje y ha venido gente de toda España pero nos ha pasado también con la fotografía ¿tú crees que ellos los grafiteros han vuelto al centro a ver otro tipo de arte? sí soy consciente porque poco a poco al final porque no olvidemos seguimos haciéndole exposiciones artistas urbanos nosotros Samuel Salcedo que es un escultor que trabaja mucho con ellos le acabamos de hacer una exposición hay previsto hacer una exposición a Dulc a Pantone hay previsto hacerle acabamos de hacer a Sixe y seguimos haciendo murales siguen viniendo la idea de sacar luego los murales a la ciudad que es algo ¿la habéis tomado de ciudades como Berlín por ejemplo? la hemos tomado de todos lados ahora mismo está de moda si quieres una ciudad guay pon un mural en tu ciudad no es eso ahora mismo mira un dato demoledor es que el arte urbano es el gran representante del arte contemporáneo español fuera tenemos unos grandísimos representantes de arte urbano a nivel internacional son primeras figuras admirados en todo el mundo y aquí o son vilipendiados porque no están dentro de las normas básicas o prácticamente no saben quién son nadie el arte urbano viene del mural muralismo viene del muralismo y viene del muralismo latinoamericano y viene de los frisos y viene otra de las cosas que iba a hablar que no merece la pena ya es un proyecto que hemos presentado que yo considero periférico porque ya periferia para mí son todas aquellas periferia fue la verdad pero periferia también es cómo conseguir un proyecto saltándote las normas porque tú quieras que ese proyecto salga y de pronto un proyecto que nadie quiere que nadie valora de pronto lo colocas en un sitio que nadie esperaba que estuviera para mí eso es periferia saltarse buscar las herramientas cómo conseguir eso ¿no? yo formo parte de un proyecto que está ahora mismo en la Bienal de Venecia que habla de cuatro artistas urbanos españoles y que de qué habla de que Altamira es el epicentro el primer signo de que el ser humano necesita apropiarse y sentirse cómodo en su hábitat y ser un hábitat reconocible y si hacemos una lice temporal que solo grafiteros y no eso donde el mercado todavía no funciona donde el mercado no existe todos estos artistas urbanos de los que hablamos ahora no de los que van a venir que saben que el muralismo es una fuente de dinero inagotable porque ahora mismo ganan una pasta o sea si el porcentaje de artistas españoles que vive del arte contemporáneo es el 8% el último estudio que hicieron la nebrija de los artistas urbanos es una cosa pero además a unos niveles muy importantes porque están pintando por todo el mundo y cuando digo por todo el mundo es por todo el mundo se los rifan o sea tenemos a Pantone que se los rifan tenemos bueno a todos está Mr. Piro que es uno de los chicos joven que están haciendo ahora está Spook está Sixes está Daniel Muñoz hay muchísimos y de mujeres no la goce o sea incluso la mujer se ha incorporado muy fuerte muy fuerte al mundo del arte urbano que era un mundo que lo tenían bastante prohibido ¿no? y entonces hemos metido arte urbano de la mano de Altamira en la Bienal de Venecia para mí eso es periferia ¿cómo conseguir que una idea de un proyecto de artistas urbanos entre en en un en la meca del centro del arte pues para mí eso es un gol eso es periferia por tanto periferia es un concepto muy amplio que era lo que quería hablar del principio es cierto que como hemos empezado Tantal yo no he empezado muy dinámico se han perdido muchos territorios pero periferia es todo o sea periferia es todo aquello que no nos gusta la comodidad de la línea establecida eso es periferia hola buenas tardes muy buenas tardes primero de todo muchísimas gracias la verdad el centro lo conocía a partir de la de la exposición de arte urbano y llegó más allá de la periferia llegó a la periferia norte oh dios eso ya es súper periferia San Sebastián de los reyes o más allá más allá eso es como el infinito sí sí así que yo sé que me interesaba muchísimo conocer el proyecto que haya llevado a cabo el centro o algún proyecto o una pincelada de un proyecto que consideres estrella que se haya hecho en colaboración con centros educativos de Fuenelabrada en cómo ha beneficiado el centro de arte en respecto a los centros educativos que hayan podido acceder allí si hay algún proyecto estrella por así decirlo no hay proyecto estrella el proyecto estrella es el proyecto educativo para nosotros es vital o sea no hay una sola exposición que no le pongamos el 300% en las visitas ludopedagógicas desde infancia desde infantil hasta la universitaria todos pasan por allí y todos son proyecto estrella no te puedo decir que haya sido uno solo claro que es mucho más fácil vender una exposición de Superman que van a querer venir todos pero sin embargo la de Joan Brosa se morían por hacer poesía visual y en el taller nos han dejado miles y miles de obras relacionadas con la poesía visual de Brosa y ahora lo están haciendo con Isabel Villar para nosotros es fundamental porque es el futuro ese sí es el futuro es muy difícil convencer a un chico que en 2005 tenía 17, 18 20 años de que el arte es importante y es divertido pero a los chicos que hemos ido creando y a los chicos que han ido pasando por allí ese es el futuro cuando se habla de generación de nuevos públicos están ahí eso es lo que si lo hacemos bien no van a ir a Ikea porque van a sentir la necesidad emocional de tener arte en casa que me parece bien pero que es una reflexión porque realmente el problema que tienen los artistas españoles ahora mismo es de sobrevivir es increíble como el porcentaje de artistas que necesitan un segundo trabajo para poder seguir creando es abrumador es abrumador entonces si un artista pudiera crear todo el día en vez de solo el tiempo libre pues lógicamente nuestro nivel de artistas no es que crecería porque tenemos muy buen nivel de artistas pero sí podrían ofrecernos otro tipo de cosas bueno pues con esto pues gracias y espero que os haya servido muchas gracias Juan Carlos muchas gracias a todos yo creo que Juan Carlos ha hecho permeable el espacio el salón de actos también esta separación entre la atril y el público la has roto esta tarde y te lo agradezco porque realmente estos son los cursos de verano como hablar más cerca es verdad que el primer día cuesta un poquito más pero estamos rompiendo estamos haciendo este espacio también permeable que se trata también de eso de que rompamos el hielo y de que hablemos unos con otros pues bueno estamos en hora realmente o sea que muy bien no sé ni de ahora sí, sí, sí estamos en hora perfectamente perfecto así que nos vemos mañana y y a las 10 estamos aquí empezamos como siempre vale gracias gracias